¿Cómo se ha estudiado en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo? ¿Cómo se ha estudiado en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo? Tengo muchísimos recuerdos y todos muy buenos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo y es fantástico venir después de tanto tiempo en Nueva York donde he estudiado en la Universidad de Yale, en Juilliard, en Manhattan School of Music y ahora estoy terminando mi doctorado en State University of New York y es muy importante to give back, es algo que nos enseñas en Estados Unidos y me gusta mucho venir e inspirar a los alumnos y traer algo nuevo que les haga continuar su carrera en música y el amor por el instrumento. Y claro, venir a casa y encontrarse con tus profesores, con tus amigos es siempre un plas. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la entrevista y que os gustaran las charlas y las masterclass y mañana tenemos la presentación de Miyawo. Así que bueno, muchas gracias.